En medio de la polémica por el supuesto romance del actor con Michel Renaud, Pimentel rompió el silencio. Hace unas semanas y en exclusiva te revelamos que Michel Renaud y Osvaldo Benavides mantenían un romance en secreto. Esto a pesar de que Listrion era pareja sentimental de Esmeralda Pimentel. Según nos contó un amigo cercano del actor, este decidió romper su relación de varios años con la protagonista de la vecina para no lastimarla y evitar que se enterara de que ya salía con Renaud por terceras personas. Ahora es Esmeralda quien rompió el silencio y en entrevista para una revista de sociales confirmó que su noviazgo con Benavides llegó a su fin hace ya algún tiempo. Eso se terminó desde hace mucho tiempo y estoy lista para lo nuevo, para todo lo que viene. Dijo, aunque no quiso ahondar en detalles. Asimismo reveló qué es lo que busca en una pareja, dejando ver que no es una mujer nada exigente. Tan solo reírme. Para mí es muy importante reírme y disfrutar los días con alguien que respete lo que hago. Solo eso, agregó. Pimentel también habló sobre la posibilidad de convertirse en madre y aunque no descarta la idea, por ahora no es una prioridad en su vida. Es un sueño que tenía hace tiempo. No es que ahorita no lo tenga, pero lo haría realidad solo si en algún momento me encuentro con una pareja estable. Cuando me sienta lista para ser mamá, lo voy a hacer. Explicó. Recientemente la actriz dio a conocer que se alejaría un tiempo de México para participar en una serie española en la que compartirá créditos con William Levy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!